¡Aplausos! No me enrollo más, dale a like, suscríbete y pon el intro. ¡Aplausos! Si os parece bien, primero miraremos un poco la caja. En la parte inferior nos pone que es una DC Multiverse de la colección de The Batman. Más DC Multiverse por un lado de la caja. Una de las cosas que más me gustó de la caja es que nos pone que hay 22 puntos de articulación. Luego tenemos el sello de McFarlane Toys. Y por el otro lado de la caja tenemos más The Batman. Pero no es solo eso, nuevamente tenemos otro título de The Batman pero con un efecto brillante. Por detrás, como no, tenemos una imagen de la figura. En este caso la imagen representa a Batman subiendo por una cuerda con su pistola gancho. Y por si fuera poco tenemos más imágenes de figuras de la misma película. Podemos ver que hay una de Catwoman, The Riddler, The Penguin y una de la Batimoto. Sin duda alguna esta es una figura espectacular. Así que no me enrollo más, vamos a abrirla y la vamos a poner en la caja de luz a ver que tan bien se ve. Y aquí tenemos la figura con todas las partes y piezas con las que viene. Primero vamos a empezar por los accesorios. Por aquí tenemos esta fantástica tarjeta del personaje. Una imagen muy chula es la imagen que os mostré anteriormente. Es Batman subiendo por las escaleras con su grappling gun. Ahí nos pone Batman, The Batman. Y si le damos la vuelta, tenemos por la parte de atrás algo de información de este personaje. Aquí nos pone que está en su segundo año como el vigilante de Gotham, que lucha contra los criminales y que la policía de Gotham lo describe como el mejor detective de Gotham. Y que el objetivo de este personaje es convertirse en un símbolo de esperanza para la gente. Porque me gusta mucho el efecto brillante que tiene la tarjeta. Nos pone desde Multiverse otra vez, desde Batman. Otra vez aquí tenemos la imagen del personaje, la misma que del otro lado. Muy chula la tarjeta, de verdad, me ha encantado. Pero una cosa que estoy viendo ahora mismo es que comparando la figura con la tarjeta, si os fijáis la figura, podemos ver que sus ojos están ligeramente desviados hacia mi derecha. Mientras que en la foto tiene sus ojos mirando hacia delante. Y que también en la imagen de la carta podemos ver que la grappling gun tiene una cuerda. Podemos ver que nos trae la pistola sin la cuerda. Ahora vamos a ver la base. Como podéis ver, esta es la típica base de McFarlane Toys. Es una base sencillita. Aquí con un pivote. Una base negra, redonda, relativamente fina. Pero bueno, que está bien, está sencilla. Y por supuesto, en cada uno de sus productos tiene su sello. En este caso sería un sello brillante de DC Comics. Que también está muy chulo. Pero aún así, esta base me gusta porque es muy sencilla y hace bien el trabajo. Ahora vamos a mirar la Grapple Gun o la Grappling Gun. Que la verdad está muy chula. Está fantástica. Me gusta mucho el esculpido. Bueno, ¿qué puedo decir de esta pistola? Sencillamente me encanta. Está muy bien esculpida. Me encanta el molde. Es un plástico negro sin ningún detalle de otro color. Pero aún así, está muy bien hecha. Y al igual que en la base, por el otro lado tenemos un pequeño pivote por el que se lo podemos poner en su mano de karate. Y podemos hacer que la tiene sujetándola en la mano. Y ahora vamos a ver la figura. Bueno, bueno, bueno. Está espectacular. Me encanta. Primeras impresiones en las manos. Ahora, a simple vista, creo que no le falta ningún detalle. Eso ya lo investigaremos más tarde en el video. Aunque sinceramente, yo me la imaginaba un poco más pesada. Bueno, si os parece bien, miraremos todos los detalles de la figura. Empezando por la cabeza a los pies. A ver, la cabeza. Yo la miro y puedo ver la mandíbula de Robert Pattinson. La capucha está muy bien esculpida. Me gusta el detalle que tiene de las costuras. Las orejas me encantan también. Están muy puntiagudas. Los ojos están bien. Aunque yo le hubiera preferido que estuvieran mirando hacia adelante. Pero aún así no me quejo porque es una estupenda figura. El cuello lo veo bien. Creo que el de la película era un poco más alto. Creo. No sé. Decidme lo que pensáis en los comentarios. La capa es una de las pocas cosas que no me ha gustado de la figura. Porque en realidad en la película la capa está metida hacia adentro. Y no la tiene hacia afuera del pecho. El símbolo del murciélago me encanta. Aunque me hubiera gustado que le pusieran detalles plateados. La armadura la veo bien. Me encantan los shoulder pads. Están muy bien. Están muy bien hechos. Se le pueden mover un poco. Ahí. El cinturón está hecho solo en un plástico negro. Sin ningún tipo de... Sin ningún otro tipo de pintura. Los pantalones los veo bien. Otra vez me hubiera gustado que le pusieran algo de detalle en los broches. Como veis es una figura que tiene pines en las articulaciones. Que ahora a continuación las vamos a ver. Me gustan las rodilleras. Las botas me encantan. Son de un tono diferente a otras partes de la figura. Me gusta el detalle que le han esculpido los cordones. Los brazos los veo bien. Tiene aquí sus detalles. Tiene pines en los codos. Las manos están bien. Aunque yo creo que podrían haberlas hecho mejor. Con más detalles. Y la suela de los zapatos no está detallada. Por la parte de atrás sorprendentemente también está esculpida. Me gusta que hayan cuidado algunos detalles. Por la parte de atrás de los pantalones no está muy detallada. Aquí podemos ver algunas hebillas de las correas pero sin pintar. Y las botas que tienen como este efecto como que están así un poco arrugadas. Eso me gusta. De perfil no veo mucho al actor pero igualmente está muy bien. La capa me gusta mucho. Es de un plástico suave y a la vez muy flexible. Aunque como es un plástico la capa no se puede abrir. Pero aún así me mola mucho el efecto de como que está reposando en su cuerpo. En sus brazos podemos ver que tiene muy bien pintados los dardos que porta en sus muñequeras. Están muy bien esculpidos. Tienen este efecto plateado. Me gusta. Muy bien chicos. Ahora vamos a ver las articulaciones. Tenemos articulación de la cabeza que la puede mover hacia los lados. La puede mover hacia abajo pero nada hacia atrás. Puede levantar los brazos hasta aquí más o menos porque como veis al intentar subir los brazos la hombrera se aplasta un poco. Tiene una muy buena articulación hacia atrás pero de articulación hacia delante no tiene nada. Como bien había dicho antes esta figura trae pines en los brazos y en las piernas y como tiene doble pin en cada articulación puede hacer esto. Puede poner los brazos hasta aquí. Su torso puede moverse muy bien hacia los lados. Puede abrir las piernas hasta aquí. Doble articulación con pines en las rodillas. Puede tocarse el culo. Puede mover las piernas hacia delante hasta aquí. Hacia atrás hasta aquí. Y puede mover los pies hacia abajo. Puede mover también las puntas. Puede mover los pies hacia los lados. Ahora vamos a ver los accesorios. Está bien, se ve genial en su mano. Aunque también a la vez se ve un poco rara porque no está apretando el gatillo. No me quejo, me encanta, pero aún así está un poco raro. Sinceramente me hubiera gustado que esta figura trayera más accesorios porque como habéis visto antes solo trae una tarjeta, la grapple gun. Y a base estoy un poco decepcionado pero no me quejo porque la figura está espectacular. Está increíble. Está imponente. Bueno chicos, ya casi hemos llegado al final. Así que por favor todavía no os vayáis porque quiero mostraros unas cuantas imágenes de este personaje con posturas increíbles y demás. Y aparte también lo voy a comparar con otras figuras que tengo. Así que por favor no os vayáis y darle un fuerte like si os está gustando este video. No os vayáis y darle un fuerte like si os está gustando este video. No os vayáis y darle un fuerte like si os está gustando este video. Bueno chicos, muchísimas gracias por ver mi video. Si os gustó darle un like si queréis más suscribiros para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!